¿Una participante de Enamorándonos podría dar la sorpresa de estar esperando a un bebé? ¿Una participante? De acuerdo a la última emisión del programa Enamorándonos, Serrat comentó que el día domingo iba a dar todos los detalles respecto a una situación que Juan Carlos le hizo y no quiere hacerse responsable de sus actos, por lo que todos presuponen que está esperando a un bebé. Juan Carlos, hay algo que tú me hiciste y no te quieres hacer responsable, ni quieres dar la cara, y el domingo yo voy a decir toda la verdad. Si él no quiere, yo lo voy a hacer. Me enfrento al detector de mentiras. ¿Una participante? Recientemente, la participante Serrat ha estado envuelta en varias peleas con un sello por el amor de Juan Carlos por lo que no se sabe si lo que podría decir es una verdad respecto a algo que vivió con el argentino o se trate de una mentira para separar a la pareja que se ha ido de cita ya en dos ocasiones. A pesar de que el pasado domingo se tuvo un especial de Navidad, Serrat ya no comentó nada respecto a la confesión que iba a hacer, por lo que todo continúa en suspenso. ¡Gracias!